Vea cómo uno tiene que salir a la calle. Vea. Con todas las de ley. Con gafas, con gorras, con mascarillas. Con guantes. Con guantes, con chompa. Con chompa. Oye, nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió la forma de vivir. El virus. Parece mentira. ¿Por qué te vas a comprar el protector? Y si ya me voy a comprar un protector, eso que te parece desolador. Esos que son así. Que te cubren toda la cara. Y aquí estoy esperando a ver si me compro... Aquí me voy a comprar un encebollado. No, encebollado, no. Un bistec de carne. Ahí donde están esas personas. Estoy haciendo cola aquí en el carro. Si me puedo bajar, claro que me puedo bajar. Bueno. Me voy a bajar un rato. Ya no es tan mío, ya al aire libre. ¿Y dónde está el pantalón? ¿Y dónde está el pantalón? La camión, ver al aire libre. Y aquí estamos en la calle, ve. Yo me voy a comprar un durazno ahí al frente. Un durazno. Voy a comprarme un durazno, un durazno para tener... Para hacerme un batido. Un batido. Aquí hay que pedirle que... Vamos. Vamos a ver cómo el coronavirus nos cambió. Nos cambió la vida. Aquí vamos a comprar ahorita. Hola. Bueno. Bueno. ¿Dónde hay durazno? ¿Qué dice mi jefe? ¿Qué fue, ñaño? ¿Todo bien? Ahí lo vi con mi actor y con las putas en las redes. ¿Cuál es su actor? El duro, pues. El duro es Dios, pues. El duro es Dios. El duro es Dios. Te voy a decirle, pues. Esa leche, para así. Ñaño, quiero un durazno. ¿Qué le mantiene ahí a mi compadre? A ver, voy a ver qué. Hay que tener cuidado aquí. Mire, aquí estamos buscando qué... Oye, están los duraznos, ñaño. Ñaño, están los duraznos. Por aquí, por acá, por acá. Por aquí hay que andar lejito de la gente. Bueno, mire cómo estamos. Vamos a comprar un fracito de durazno. Por aquí. Vea. Vamos a ver. Un fracito de durazno para... Para... Hacernos un batido más luego. Aquí hay que esperar a hacer cola. Con el distanciamiento. Allá también se paga. Con el distanciamiento respectivo. ¿Qué hay que pagar aquí? ¿Por qué? Porque... Ya sí. ¿Qué hiciste con la tripa navita esa también? ¿Cómo es este? ¿Cuál? Este... ¿David Reynoso? No, David Reynoso. Ah, sí. ¿Usted me va acá en Germán? Este 27. Es o no, Germán.